El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Saludos compañeros educadores y educadoras. Vamos en este momento a tratar de dar algunas respuestas a algunas de las preguntas más frecuentes que han hecho llegar a nuestros teléfonos o a través de conversaciones con compañeros educadores que cotizan al programa de retiro anticipado autofinanciable creado a través de la ley 54 del 27 de diciembre del año 2000 y que en este momento dice una de las preguntas ¿Dónde va mi dinero? ¿Dónde va mi dinero del PRA? Compañeros, los dineros que usted aporta al PRA que son el 3.5% de su salario, el 4.40% que nos da el Estado como aumento salarial, eso va al fideicomiso, eso va al fondo del PRA que es administrado por el fiduciario que en este caso es la caja del Seguro Social. Esos dineros son invertidos en distintos instrumentos de inversión llámese plazo pico, plazo gobernante, plazo a corto plazo está invertido en bonos de la nación, en bonos de empresas serias de este país y los cuales deben rendir al programa un interés que realmente debe ser seguro y un ex interés que todo el fondo debe rendir al final del año. Entonces la caja del Seguro Social a través de la cartera de inversiones tiene que asegurarse que este fondo rinda los intereses que están establecidos en la ley. En este momento pues ya el fondo del PRA ya está arriba de los 300 millones de dólares y que entre las cotizaciones y los intereses que se han generado y hasta el momento pues hay la seguridad de que estos fondos están en bancas serias, en bonos serios y también en distintos instrumentos de inversiones que están dando el rendimiento adecuado. No hemos tenido ninguna alerta hasta este momento de que eso esté en peligro o que esté en una mala inversión. ¿Por qué? Mensualmente, mensualmente, la comisión del PRA, que está integrada por docentes, por Economía y Finanza, por la Contraloría, por el MEDUCA y por la Administración de la Caja del Seguro Social, hacemos las evaluaciones de lo que nos presentan y hacemos las interrogantes necesarias y se nos explica la cartera de inversiones en que se han invertido los fondos del PRA. Eso es mensualmente, mensualmente. Y el plan de inversiones anuales tiene que ser aprobado por la comisión del PRA, o sea, por los docentes que estamos allí. Y hasta el momento, en estos últimos 17 años, ha sido serio la inversión de los fondos del PRA. ¿Realmente cuánto pago al PRA y el aporte del gobierno? Es lo que preguntan algunos compañeros. Esta pregunta se puede entender. ¿Realmente cuánto pago al PRA y el aporte del gobierno? Bien, se refiere en cuanto a cuánto pago yo realmente de mi salario real. Bueno, el docente paga un 3.5% de su salario. El Estado, el gobierno, a través de un aumento salarial, el 4.40%. Y como hemos dicho en otras ocasiones, este 4.40% se tiene que dar en los aumentos salariales en el presente cuando se robó la ley y en el futuro. O sea, en el año 2006, cuando nos dieron los 90 dólares de aumento, se dio el 4.40%. Cuando en el 2014, el 2016, que recibimos 300 y 300, allí se tiene que aumentar el 4.40%. Cuando cambiamos de categoría con los sobresueldos anuales, el Estado siempre está obligado a dar el 4.40%. Tanto a quien cotiza en el PRA como al que no cotiza en el PRA. O sea que anualmente nuestro salario es mejorado en un 4.40%. Algunos destinados para nuestra pensión futura y los otros compañeros a su salario, a su bolsillo, que deben invertirlo o deben ahorrarlo para asegurar su retiro del sistema o un mejor retiro del sistema. La diferencia entre el que está en el PRA y el que no está en el PRA es que nosotros podemos tener la opción de retirarnos a los 52 años y medio las mujeres y a los 56 años los varones, con una pensión fuente que me cubre hasta llegar a la edad de pensión del Seguro Social, que serían 57 las mujeres y 62 los varones. En caso del compañero que no cotiza en el PRA, entonces él tiene que llegar a los 57 obligatoriamente o hasta los 62 obligatoriamente. Y eso, entonces, es un desastre. Porque aunque muchos quieran decirlo, hasta este momento hay más de 3.600 compañeros que se han beneficiado a través de los distintos beneficios que otorga el PRA, ya sea a través de la pensión fuente o a través de lo que sería el ahorro, que esta pregunta viene más adelante. O sea, aquí si quiero hacer una diferenciación. Este 3.5% significa el 44.31% y el de 4.40 significa el 55.69% del 7.90% que se aporta como cuota para financiar lo que sería la pensión del PRA. ¿Qué significa? Que el mayor porcentaje, más del 50% de nuestra pensión es subsidiada a través de aumentos que da el gobierno nacional a los docentes del país. Pregúntate, ¿cuánto cotizó aproximadamente al PRA al final? O sea, muchos docentes nos preguntan, bueno, de eso, ¿cuánto dinero es que yo he aportado? Lo que hemos visto en estos últimos 16 años es que el docente, 17 años, perdón, el docente, el maestro, aporta entre 10.000 a 12.000 dólares. Pero incluyendo esto, incluyendo esto, ¿qué significa eso? Que entre lo que da el estado de aumento, malo mío, yo aporto 10.000 o 12.000 valuados. Pero realmente de mi salario sería menos de la mitad lo que yo aporto. Y al final el docente aporta el dinero entre estos dos aportes que están aquí, el de mi salario y el de el aumento salarial entre 10.000 a 12.000 o el profesor entre 12.000 a 15.000 valuados. ¿Correcto? Eso es lo que yo aporto. Bueno, y ahí decía, ¿cuánto el gobierno? Si usted aporta 12.000 dólares, usted haga el cálculo de cuánto es el 44.31% de esto y cuánto es el 55.69% de eso. Y usted verá cuánto usted de su salario y cuánto entonces el estado por aumento. Y veremos que es menos de la mitad, menos de 6.000 valuados lo que usted aporta para que entonces al final usted reciba una pensión puente. Que cuando entonces usted recibe una pensión puente basado en la suma de sus 7 mejores años de salario en el sistema y además de eso, usted le hacen un cálculo, le dividen entre 84 y le aplican el 85%. Usted recibe entre una persona que haya aportado 12.000 dólares, puede recibir 30, 40, 50, 60 y se han pagado ahorro hasta de 63.000 valuados, ¿sí? Un docente. Entonces, es una mentira de algunos compañeros docentes que lo que aporto es más de lo que recibo. Es una gran falacia. Le están mintiendo a los compañeros y yo creo que somos, sobre todo, un sector educativo. Nuestra principal herramienta es el razonamiento, la inteligencia, el cerebro. Claro, y ponemos el corazón porque tenemos, amamos a nuestros estudiantes. Pero no, un docente no piensa con su visceral y con los intestinos, que es lo que algunos quieren hacer reducir la capacidad intelectual o de pensamiento de un docente en este país. Y nosotros siempre hemos confiado en que es el razonamiento lo que prevalece. Conoce docentes que se acogen al artículo 15. Bien, ¿qué es el artículo 15? El artículo, acuérdense que los beneficios del brazo son la pensión puente, pensión puente y lo que sería el ahorro. ¿Qué significa ahorro? El ahorro de la pensión puente. Que si yo llevo a los 52 y medio como dama y cumplí con los requisitos de los 28 años de servicio, entonces yo puedo optar por dos cosas, acogerme a la pensión puente o hacer un ahorro de esa pensión puente. Eso implica que si yo me quiero quedar en el sistema, yo tengo que acogerme al artículo 15, enviar una nota y decir que yo sigo elaborando y entonces yo ahorro mi pensión hasta el día que yo quiera retirarme. Si es una dama que inició a los 52 y medio su beneficio, ella se puede retirar a los 53, a los 54, a los 55, sigue cobrando su pensión y al final si laboró 53, 54, 55, se le da su ahorro de su pensión. O si llega a los 57 se le da en un solo cheque. que hemos visto y hemos conocido compañeros que han recibido 30, 40, 45, 48, 60, 63 mil balboas al final de su puente, o sea, a los 57 o a los 62 años. ¿Es lo mismo PRA que se acaba? No. Acuérdense que el PRA es el programa de retiro anticipado autofinanciable que es para los docentes del MEDUCA y para los docentes del IPE, del Instituto Panameño de Habilitaciones Especiales. Y el CIACAP es para todos los servidores públicos o funcionarios del Estado Panameño. Y hay una diferencia sustancial. El programa de retiro anticipado autofinanciable involucra una pensión. Cuento, o sea, que puedo retirarme y el programa me va a pagar una pensión. En cambio, el CIACAP no. El CIACAP es un ahorro. Un ahorro. El funcionario público paga 2% o 4% de su salario. Creo que es el 2%. Lo paga al CIACAP. El CIACAP lo recibe y lo distribuye entre las administradoras privadas de fondos de pensión. Por eso decimos que este es un vulgar negocio. O sea, ¿qué quiere decir eso? Si yo aporto 10 baluas en este mes, que es lo que me descuentan, dependiendo si es el 2% de mi salario, a mí solamente me van a aplicar un interés basado en esos 10 baluas mensualmente, hasta que entonces cuando sean 20. Al final, la administradora de fondos de pensión privada se cobra un porcentaje alto sobre lo que yo ahorré y lo que recibí de beneficio o interés. Al final, usted solamente va a recibir lo ahorrado en esa vida laboral y los intereses, pero al final me descuentan por haberlo administrado y me tocan 4.000 o 5.000, 4.000 o 5.000 dependiendo lo que yo haya ahorrado más los intereses. No pasa más allá, 8.000, no pasa más allá el fondo del SEACAP. Pero el PRAC sí ha demostrado tener cifras mucho más altas de lo que es el SEACAP. ¿Por qué algunos docentes luego de acogerse al artículo 15 le quitan los 5.000 o 6.000 de sus ahorros? Bien, esto es importante. Para que la ley fuera funcional, había compañeros que ya después del 2001 que inició el programa, ya iban a cumplir los requisitos prontamente. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos al programa no eran grandes los aportes que le hacían. Y se establecieron tres tramos. Tres tramos para hacer el cálculo de devolver los ahorros. Para devolver los ahorros. Un tramo que tenía que ver con el 75%, devolver el 75% de los ahorros. Otro tramo de devolver el 85% de los ahorros. Y el otro tramo, entonces ya, ¿qué es el tramo de que se te devuelve el 100% de los ahorros? Un compañero que se acoge al artículo 15, que se acogió al artículo 15 y que estaba en este tramo, que era del 2001 hasta el 2008, ¿sí? Dino en el 2008 solamente recibía el 75% del ahorrado. Entonces, en el del 2008, perdón, aquí era diciembre del 2007. Y desde el 2008 en adelante hasta el 2014, es entonces el 85% del ahorro que usted hizo por haberse quedado en el sistema laborando. Y después del 2015, de enero del 2015, en adelante, usted recibe el 100% del ahorro que usted haya hecho, habiéndose quedado en el sistema y habiéndose quedado en el sistema y habiéndose ahorrado su pensión puente mensual que ya se lo había calculado. Entonces, nosotros, compañeros, es importante que tengamos estas explicaciones claras. Si no tiene claridad todavía, a través de este video en donde se publique, puedes hacernos llegar nuevamente otras preguntas más para irlas resolviendo. Lo que es importante aquí es, compañeros, que no podemos a la libre o inventar argumentos y decir falacias relacionados a un programa que está funcionando, que necesita mejoras, pero tampoco es digno de alguien que lo quiera destruir. Bien, compañeros, para finalizar, queremos decirles algo muy importante. Este programa, la ley 54, en ese artículo 13, no solamente benefició a los que estamos dentro del programa, sino que benefició a los 24.000 docentes del sistema, porque, como lo decíamos, a través de los aumentos salariales. Entonces, si este programa, esta ley, sufre modificaciones en día de destruir la ley, de dañar la ley, de eliminar la ley, entonces, al final, vamos a tener un gran problema, porque tanto los que estamos en el PRAC como los que reciben el 440 en su salario mensual, entonces, vamos a ser perjudicados, porque en adelante no se dará un solo aumento más, porque tú estás eliminando la ley que te da el aumento del 440. Entonces, es importante tener claridad sobre eso. Y, pues, le hablo a ustedes, pues, Juan Ramón Herrera Lima, docente panameño, dirigente magisterial de este país, y comisionado suplente de los docentes en el nivel de secundaria de los profesores ante la comisión del PRAC. Gracias por ver el video.